Yo quisiera mirarme en tus ojos, pero no puedo. Yo quisiera beber en tus labios, pero no puedo. Yo quisiera dormirme en tus brazos, yo quisiera dormirme en tu cuerpo. Ay, amor, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. No me lo pide el pulsón, ni me lo pide el alma, ni me lo pide el corazón. Compañero, compañero, me da manera de decirte que quiero, que quiero. Quiero, pero no puedo. Siento que me quema de pasión en la oscuridad. Tus brazos que me aprietan como locos, y luego es de rendirse poco a poco, batiendo por mis venas tu canción. Sigue, amor, sigue así, besándome con rabia, marcándome la piel. Sigue, amor, soy feliz. Y no me importa nada, de verte ni uno ve. Provoca cuando al bailar, en los estés a media pista. Provoca cuando al bailar, tu cuerpo se está viviendo. Siento que al bailar, en todo estar en la oscuridad. Esperando tu señal, como cuando va a bailar En lo que se sabe de a pista, provocas cuando va a bailar Tu cuerpo se está viviendo, en todo estaré en la bella Esperando tu mirada, en todo estaré en la bella Esperando tu señal Mira como baila y se mueve, mira como baila Mira como baila y se mueve, mira como baila Mira como baila y se mueve, mira como baila Mira como baila y se mueve, mira como baila 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 No se baila y todo se mueve Mirando como baila Esa noche lo dormido Mirando como baila Esa noche baila solo Mirando como baila